Yo... Con esa de caña a buscar un marido y te leo ni en el cabello de tu madre Con el chamazo de falla ni por tu cuaturas Hoy te voy Pero hoy te vamos a hacer un buen Y no te causas De no te vamos a hacer un poco Y no te vamos a perder Si te vamos a perder Y no te vamos a perder O que me vamos a hacer un buen Y no te vamos a hacer un buen Por tu cuaturas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!